Bueno, vamos a centrarnos en los mazos. En Esia, el mazo que nos está mostrando es un mazo dedicado a Valdain, como ya conocíamos, el mazo de natura, de Dracónico, pero con las adiciones nuevas que han venido, el caballero de la princesa, el cual viene con sus dos waifus, con Inori y con Kaya. Kaya ahora ha cobrado un poquito más de importancia, antiguamente solo llevábamos una copia y Inori es una carta que sí que sí, ya teníamos bastante presencia de ella y además ha incorporado esta nueva carta, que es el dragón negro, por así decirlo, que es una carta muy pero que muy buena para finalizar las partidas y para aumentar el burst del propio daño de Valdain, en caso de que no lo tengas bien preparado o que te sea suficiente para poder matar a alguien. Es un mazo bastante consistente siempre y cuando te salgan las cartas que quieres, que son Valdain. Y ya está. Si te sale Valdain, el mazo tira bastante rápido. Y aquí estamos viendo otro mazo de Esia y Yori, se acaba de morir. Y en el mazo este que nos está mostrando a Esia, es un mazo de Suten Doji en el cual han incorporado al jinete, que podéis ver arriba a la derecha, el cual de última voluntad te cura. Así que es otro tipo de Suten más para este mazo. Y lleva el Gould para poder robar, además de llevar a Toth, para utilizar eso como un robo más avanzado, aparte de la rueda, para poder avanzar mucho más rápido en el mazo. Recordemos que en este mazo... Es el Gould que lleva por uno y también el Caballero que también lo lleva por uno. Sí, sí, a ver. Y el Caballero, no nos olvidemos que es un bicho que tiene guardia, muchísimo culo, un ataque bastante consistente para el coste que tiene, y encima si lo matas, te cura. Así que es una carta a tener en cuenta en un formato de torneo. Y el aumento en el late es muy bueno, la verdad. Sí, es un guardián bastante difícil de bajar. Y como lo bajas, encima lo aleja de la muerte. Sí, se escucha mejor, Sai. Se escucha mejor. No sé qué has hecho, la verdad, pero... Bien hecho. Has tenido una buena idea. Ah, has cambiado la región del servidor. Wow. Claro, porque no tiene sentido. Europa está más petado. Sí, la verdad que sí. Bueno, ya que estamos viendo el tercer mazo de Hesia. En este caso, es un mazo de invisibles de Reward. No hay mucho que comentar de este, exceptuando porque tiene a las dos waifus y al Caballero de la Princesa. O sea, tiene muchísimo... Es un híbrido. He visto algunos que meten nada más que los nexos. El mazo de Reward y meten las cartas de nexo porque están rotas. Aparte de por estas rotas, es porque tienen la capacidad... Sí, a ver... Ha metido todo eso porque Pecorine es un limpia... Limpia Wars muy importante. Tenemos a la otra waifu que también limpia y te cura y además te protege para poder llegar al turno en el cual Reward hace sus cosas. Aparte, se comen mucho daño de área en caso de que puedan llegar a matarte a Reward de alguna forma. Ya sea, por ejemplo, con Karyll. Que Karyll se usaba mucho para jorobar a este mazo. Y el Caballero de la Princesa porque es una carta brutal. ¿Cómo? Y son las dos soldadas, así que no te molestan con las... No, no. Es comandante Pecorine. ¿Pecorine es comandante? Sí. Claro, por eso nos lleva la carta de coste 1. Exactamente, es lo que se ha recortado. Correcto. No, pero está bien. Pecorine tiene embestida. Tiene embestida, mucho daño y como la activa sin nexo mata a dos bichos. Y aquí ya vamos a ver ahora mazos de ZY. El nombre no... Cogió lo último que había en el abecedario y se lo puso. Y es un mazo de Rhinocarachas Control de Forestal. Este mazo sí que no tiene muchas variantes, es situando el dragón. Con los dragoncitos. El dragón ese parece que no, pero si lo juegas, te lo devuelves, lo juegas y cosas así, puedes activar muchas cosas. Como por ejemplo Mei, puedes activar a Kokoro. Son evoluciones gratis para Kokoro y así... Ya ves lo que sí. Está curioso. Aparte, puede ser un guardián muy, muy tocho. Es un guardián, por uno puede hacer 3 de daño. Es muy eficiente. Está muy bien. Te defiende, te da turno. No, la verdad es que ayuda un montón al mazo. Y que su coste es asumible para este mazo. Es que vale coste uno. Estamos hablando del mazo en el cual la carta más cara que vas a jugar es el propio carbuncle, que la vas a jugar en turno 4, se va a segunda y evolucionarlo. Y ya está. Es un mazo, como ya sabemos, que es esperar, apretar el culete hasta que tengas las rinocarachas y hacer tu juego. Ya está. No tiene mucho. Hacer tu combo de rinocaracha y ganar la partida. Hay que... Este mazo hay que luchar muchísimo contra el reloj, básicamente. Es el... Tu mayor enemigo es la retícula del reloj cuando se va cerrando. Porque tienes demasiadas acciones por turno, ya que todas tus cosas cuestan muy poco. Hay muchas animaciones de por medio. Por ejemplo, el dragón este, si evoluciona, es la animación de evolución. Kokoro, la animación también de... Si se activa el nexo, todas las animaciones que tiene. La de robar cartas. Tienes muchas cartas que al robar te hacen animaciones. Al devolverte una carta te hacen animaciones. Es lento en ese sentido. Entonces, tienes que tener las ideas bastante claras para poder jugar este mazo con fluidez. Pero bueno, sabemos que esta región... Si te va a un torneo, ¿le da el botoncito ese de reducir animaciones? Ya. Y claro, algún segundo. No, y además en... En... En CAO son... Son bastante recurrentes de Forestal. Y aquí estamos viendo la variante típica de Reward. Aquí sí que no hay cambios. Es el mazo que conocíamos antes de las Pecorines. Y... Y ya está. No hay mucho que pensar. Tienes robo, tienes potenciadores de Reward y ya está. Si pierdas alguna partida en la del porque no te dan tiempo a la animación. Hace fácil, ya hombre, no pasa nada. Hombre, en el lader es para disfrutar las animaciones, por favor. No sabía que había animaciones. Pero bueno, como les estaba mostrando, la carta más importante de este mazo, ya que no tienes otras fuentes de victoria o de posible enfrentamiento, como sería el mazo que nos trae Esia, es esta carta de coste 5. Si no la tienes en turno 5 o en turno 6 y has tenido Reward cargándose, lo vas a pasar muy mal. Sobre todo con el formato que hay ahora mismo, que por agro o por daños... Esia es inteligente, ¿verdad? Esa es inteligente, ¿verdad? Esa es inteligente, ¿verdad? Esa no te dan la animación activa porque le quitan tiempo. Una persona que sabe. Le quitarán internet y no se podrá fiar de la patata enchufada a la pared que tiene. Y aquí estamos viendo el mazo que nos trae ZY de Dracónico. En este caso estamos viendo que solo lleva una de las waifus, lleva Ainori y ya está. No nos trae Akaya. Esta es la versión... La típica. Más antigua. Esta es la versión pre-mini expansión, exceptuando por el caballero. Menos por el caballero de la princesa, es exactamente la misma. Bueno, y el dragón, obviamente. El dragón sí que iba a estar. Pero Kaya... A ver, Kaya tiene un problema. Que es una carta de muchísimo coste, la cual solo le sacas partido en momentos finales de la partida. Y va a ganar redundancia. Entonces, dedicarte en base a esto tampoco es un error. O sea, tienes el enfrentamiento, el class of the heroes para poder chocar dos bichos. Que a ti, al fin y al cabo, los bichos no son los que te ganan la partida. Son los daños de Valdein. Y lo que quieres es robar. Y para eso tiene la mecánica de árboles. Así que potenciar al máximo está muy bien. Y llevar al angelito ese para reducir el ataque a la gente con asalto durante un turno es muy importante. Teniendo en cuenta que podría encontrarse tanto a Nigromante como a Runico. Que se caracterizan por tener unos asaltos muy potentes. Básicamente, ganan con ello. Así que... Además lleva, si te has fijado, el hechizo este de coste 1 que hace que los bichos sacan el daño. Sí, es el que he nombrado. Más especial. Es el que he nombrado. Porque tú una vez juegas al angel, el angel no la quieres para nada. Ya la has jugado. La puedes evolucionar para bajar el ataque a un bicho y decir, pues ahora class of the heroes. Y matas a algo con 4 de culo. Y así con todo. Incluso con Ian. Con Ian puedes hacer un destrozo gracias a esa carta. No está mal. No es que me entusiasme la carta. Pero bueno, supongo que en Dracónico tienen bichos con bastante ataque y pega bien. Lo más importante que tiene esa carta en Dracónico es el hecho de que tú no juegas un gran volumen de bichos por turno. Tú juegas un gran volumen de árboles como mucho. O sea, tú gastas muchos recursos para rampear, para poder jugar cosas de mucho coste en un turno. Entonces, no te caracterizas por tener tantos bichos como para poder limpiar una mesa abultada. Para eso, por ejemplo, el class of the heroes puedes matar dos bichos al mismo tiempo. Es como sería Kyoka en la versión de Runico que puede matar dos bichos al mismo tiempo. Y ahí estaría el... ¿En español te has dicho que campeones era? ¿Campeones era en español? No me acuerdo. No me acuerdo. Como es una carta que solo la utilizo en el torneo y poco más. Pero molaría que los nombres se respetaran. El nombre es japonés, me refiero. No el español. O sea, en la traducción española tenemos la gran suerte de que se parecen mucho a la idea original de los japoneses. El problema es que nos están metiendo todo el rato la del inglés. Claro, ese es el problema. El competitivo que vemos es ese. Pero bueno, que de alguna forma tienen que llegar al máximo público posible. Y aún seguimos anclados en la idea de que el inglés es el idioma más universal. Cuando ya no lo es. Pero bueno, ya poco a poco irá caminando la cosa. En Estados Unidos, sabes que en la parte sur de Estados Unidos, en los locales ponen en la puerta... Bueno, ponían ahora con lo de todo esto, a lo mejor ya ni lo ponen. Pero ponían aquí también hablamos inglés. En Estados Unidos. Así que entiendo, entiendo de que poco a poco nos vamos abriendo camino. Y no se... O sea, si no. Ostras Logitech. Hacía mucho que no te ibas por aquí. Buenas Logitech. Sai no sabe chino. Bueno, pues... Gran dato. Que ha aportado mucho. ¿Qué pasa, Sai? Hablamos de... Hablamos del habla hispana. Sai. En Uruguay no sé Pero en el resto nos comunicamos bien Bueno, y vemos los baneos Le ha quitado Dracónico, Az, Esia Y control de Forestal Me parece una muy buena idea quitarle control de Forestal El único problema El único problema es que vamos a ver Ambos en los dos lados Y eso Yo creo que tiene ventaja Esia Porque sus cartas están destinadas a Por ejemplo, la que tiene el guardián La dorada, que si la juegas en turno 4 Es una bestia ¿Cómo demonios vas a pasar a través de eso? No sé, tío, Saga Le falta media ceja, no sé, tío Parece que sí Las cosas que os fijáis, tío Le falta media ceja Bueno, aquí voy a cambiar la cámara Y tenemos mi error de imperiales Tienen que quitarse cosas No tienen ninguno a Reward Tienen que buscarla Vale Ya tiene a Reward Ahora lo que pasa Esia Esia Hay que reconocerlo Es muy buen jugador Lo vemos en prácticamente todos los top 8 de SAO Pero hay veces en las que se toma unas decisiones A la hora de quedarse con las cartas iniciales Bastante cuestionables A ver qué hace Yo me lo quitaría todo Yo también Ahí está Tienes que buscar a Reward o el castillo Y no le ha tocado Pero tiene el hechizo de coste 3 Que quieras que no Eso te va a sacar a un Reward Mira, ahí lo está Ahí está Y tiene el soldado Perfecto Ahora esto va de bajar Reward Sí Aquí radica el problema que tiene Con Con ZY Que como va segundo Su Reward va a evolucionar antes Por lo tanto va a poder hacer más cosas antes Y le queda un turno 4 bastante chulo Ya que sería Juego Reward Lo evoluciono Y hago cosas Y tal Oh, ya tiene la rueda Vale, vale El problema de Esia Es que hace Over, over, over Sí, vamos Que intenta jugar con 5 turnos de antelación Y a veces se le va un poco la cabeza Bueno, ya tiene la carta Del hechizo de coste 5 No Ahora necesita los potenciadores Que no tiene ninguno todavía Se la juega a potenciar ahora el Reward Y ya está O va a profundizar en el mazo Para aumentar las posibilidades Profundiza, bien Dos Rewards Sí, yo creo que va así Ahí es la mejor idea Para mi parecer Porque tiene La capacidad de Para checar mejor Si no quiere robar Reward Sí, está bien hecho Y que cada daño que hace Con ese soldadito de coste 1 Es más cerca que le pone Además sabe que no se la va a limpiar Porque no va a arriesgar La misilidad de ese Reward Uf, el tropezón Como le salga en daño Que es muy probable Que le salga en daño Le joroba bastante O eso es lo que pensará Esia Ahí lo tiene fastidiado A ver El problema es que tiene Dos Reward en la mano Ahí está Vale, lo limpia Y potenciador Y dos cartas que no hacen nada Bueno, le ha salido perfecto Un potenciador Y le potencia el Reward Bueno, o sea Esas cartas que no sacan nada Porque el que tiene Pecorine Es el otro, ¿no? Sí es el que tiene Pecorine Bueno, pues nada A ver qué le sale A ver Esia tiene ya el buffo Y encima tiene el doble ataque Yo creo que eso ya es bastante Mientras no se le diversifiquen los ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Mira, mira Tiene la Ivory Yo creo que sí Si evoluciona el Reward Se le pone con cuatro ataques Si le pone eso Serán ocho No, serán seis Puede ser seis Con seis le puede matar uno con suerte O si no, simplemente puede buffarse Y... Y pegarle a la cara ya Pero... También puede hacer eso, ¿eh? Pegarle ya... Yo lo que creo que debería hacer Se le deja once Y el siguiente turno lo mata Hombre, si hace eso Lo mata el siguiente turno también, ¿eh? Ya, si es que por eso lo digo Tiene que evolucionar Lo que puede hacer también es Evolucionar el Reward Pegar a la cara Con el modenciador de más tres De coste tres Y devolverlo invisible otra vez Y el siguiente turno ya tendrá daños de sobra Mira, lo está haciendo El siguiente turno tendrá tales Seguro Y además el Ivory Estará suficientemente gordo Como para poder aprovecharlo Además con siete de vida Solo lo puede limpiar Con el hechizo ese de cinco Si todos pegan al... Al Reward Ya tiene gana la partida Además piensa que ZY No tiene capacidad de defenderse A ver, a ver Si salen los tres puntos de daño La del... El hechizo de limpiar y sale todo daño Es decir, si los tres puntos de daño Van al mismo Reward No Se limpia, ¿eh? No Ha estado muy close Ha estado muy close Pero bueno Tenía que hacer eso Era la única cosa que podía hacer Es que era la única forma En la que tenía capacidad De intentarlo Y aún así Aún así le hubiera quedado El otro Reward vivo, ¿sabes? Ha estado muy igualada la partida Qué fácil este juego, ¿eh? Sí, sí Qué fácil este juego Lo triste es Uno a veinte de vida El otro muerto Y ha estado igualada Sí, sí, sí Es que el problema es que está igualada Porque es todo lo que tienen Los Mirrors de Imperial O ganas por atropello O tú eres el que está Debajo de las ruedas Igualada Bueno A ver ¿Eh? ¿Qué han hecho con las cámaras? ¡No! Se han vuelto verdes Son ecologistas ahora A ver, a ver Si en Seattle no pasa algo O no sé El buen ASMR De la botella de agua Que no falte Esperemos que sea agua Bueno Las manos iniciales Pintan bien Lo que no pinta bien Es la realización de ese Oh, pero Eso es lo que no se puede perder Es una tradición Oh, ya tiene a su Tendouji Va segundo Perfecto Y encima tiene a Shizuro Para ir cargándola Aún así El problema es que puede ir Incluso demasiado rápido Y hay que tener cuidado Con eso Tiene a Tot ¿Nigromante cómo puede matar a Redward? ¿Nigromante cómo mata a Redward? Solo poniendo los Guardianes ¿No? Solo poniendo los Guardianes O... Ya está No tiene nada para matarlo Activamente ¿No? No Es... Tú ganándole Por pesado Y porque no puede limpiarte La nube de Guardianes No lo ha matado ¿No? Vale Tiene a... Si no va... Tiene a Ginceksu Tú dices Que se proteja A base de Guardianes Y lo mate antes Sería la única forma De ganar Que tiene ese Creo que sí Lo tiene complicado entonces Entonces lo tiene muy complicado Es que ahora tiene que jugar A Yokeona Para mitigar Un punto de daño Pero tampoco le está diciendo nada Lo único que tiene a su favor Es que él va a segundo Entonces tiene la capacidad De las evoluciones antes No crees que te salva de misal Tú estás elegante Pero yo no estoy jugando ¿Qué le va a matar a la gente deseado Que ya ha jugado? Uff Está yendo demasiado rápido ZY Demasiado rápido Es que también tiene muy claro Tiene el Clash Con el Clash Le puede Le puede Ralentizar bastante Ahora a Ecia O directamente Puede tirar un Ivory Pero no Debería guardarse El Ivory Para más adelante Y tirando el Ecia Sí El Ivory Para buffar A la vez que limpia Es lo mejor Sí Ahora Pues tendría que echar El otro Reward Se puede Puede dañar Al Reward nuevo ¿No? Claro Que no está buffado Y tirar el Clash Para sogarlo ahí Aunque tampoco le importa Porque El que está ahí Lo importante es Cuando está evolucionando Y muere Mientras tanto Es un 2-2 Que deja caer un 2-2 Incluso si lo mata Si lo mata Te hace más daño todavía Porque pegaría de 4 El zombie No El zombie pega de 2 El problema es si está evolucionado Que pega de 4 No, no A ver Pero si lo hubiera limpiado Ahora evolucionaría y pega de 3 Pero si lo hubiera limpiado Evolucionaría y pega de 4 Estaba pegando más Sí, sí En ese sentido Sí Tienes todo el mazo Es que jugar su tendoji Es la mecánica del mazo El problema es ¿Te lo puedes permitir? El problema es que no puedes matar el Reward Y lo estás viendo crecer Es que el mazo de Negromante Es un mazo muy interactivo con la mesa Y estás enfrentándote contra el mazo autista Es bastante complicado Lo que tiene que hacer Esia Son las jugadas más agresivas que pueda Lo que más tiene mesa Lo que más presione Porque es que Es la única forma de tener ganas Lo tiene difícil, es que es difícil Está aprovechando metiendo esos bichos Porque por lo menos digo Si me los limpia Sí, pero no No son algo determinante Es que Dan ganas de dejarlas vivas Porque Amenazan más Muertos que vivas Sobre todo el que está evolucionado Y otro Reward Madre mía, doble Reward Es que ahora mismo Lo único que puede hacer Esia Es tirar a A Laginsetsu De aumento 5 Para poner más guardianes Sí Y no le soluciona nada Dar algo Pero bueno La verdad es que Por lo menos Laginsetsu Sontra un bicho con guardia Algo, algo No, es que tiene que hacerlo Si no fuera porque La La waifu Tiene que Tiene que tener nexo Para poder limpiar eso Pero bueno Que aún así Ni siquiera lo podría limpiar Tiene que tirar De 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 Evolucionar al otro 2-1 que tiene Y tirar el De 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 Y ya está Yo no hubiera tradeado Mira tú Pero bueno En verdad da igual Que hubiera tradeado Ahora Ahora es que se Que roba Porque es Guau Guau Los tesoros Justo en el turno De aumento Pues otro reward Y Tiene una Ivory No nos olvidemos Tiene la daga Que le ha tocado Ahora con eso Y La Ivory Tiene ahora En mesa 8-9 De daño Con la Ivory Pega de 7 A la mesa 7 a la mesa Que irían 4 a la derecha Y Quedaría un 1-3 Con suerte Pero para eso Tiene el gourmet Con el gourmet Aumenta un punto El daño Al computo final Pero no va a tirar El trash No puede matar los trasdos Porque si los mata Pierde Si mata los trasdos Pierde Porque Tendría la tal Si los mata Vale Se tira el cáliz Y pasa turno Muy buena jugada Ahora si que está perdido Que pena Le falta Una sombra Tío No Bueno No tiene a su tendoji Activado No tiene No Le faltan sombras Pues sería su tendoji Y Y ese 5-5 Ya pero el problema Es que no tiene A su tendoji Activado Quizás Con un mana más Antes Ya pero no estaría Tan bajo de vida El problema Es la sombra Porque los dos gastan 8 Y si juega su tendoji Primero Se come la sombra Igual No No A ver Si tuviera un mana más Podría haber hecho Su tendoji Si tuviera un mana más Si podría Estaba desesperado Buscando otra Ginsetsu Y no le ha tocado Si el turno anterior Hubiese jugar su tendoji No moría ¿Verdad? No Si Hubiera ganado Pero claro Es que También como sabe eso Y además Estás jugando contra un mazo Que tiene un montón De hechizos Para poder limpiar la mesa O sea Le obligó a gastar los recursos La he hecho bien La he hecho bien No sé Bueno No sé si la he hecho bien O si debería haber No tenía forma De saberlo Era difícil Yo no lo hubiera hecho En plan Jugármela Porque si no Ya está ya La tal De sobra Si Está Haciéndole B&M Prácticamente Que le sobraban recursos Por un tubo Tenía una Ivory Ahí en mano Muy rica O sea Bueno Esto supongo Que si Lo tenía en cuenta Y se Me va a ganar Mi negromante Y ahora Voy a intentar Ganar esta Que es la importante No sé Es que Ese es un enfrentamiento Con el cual No tienes capacidad Tú de hacer nada Sabes Que si o si Tú vas a perder Siempre y cuando Él tenga Mínimamente crecido Un reward No tienes forma De limpiarlo Hubiera sido curioso A ver Que hubiese jugado A su tendoji A ver Que hubiera pasado Lo curioso Sería que llevara Cartas que al morir Matándolas tú Maten a un bicho A la Torio Que eso Yo lo llevaba En el torneo De hace dos meses Y gané una ronda Porque le maté A un reward Así Si hombre Si te sale esa carta Justo contra el reward Te da la partida Si si Me acuerdo Una vez Que por ejemplo Yo iba Con Dracónico Y Le jugué dos Baldein Y el segundo Baldein El hechizo Mató al reward Que estaba chetado El tío se tuvo que rendir Vale Tod fuera Y Tiene buena mano En Esia Tiene buena mano En Esia Y si A A A ZI O ZI 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 Lo que tiene a favor Esia está es que va a segundo Que contra el Dracónico está bastante bien El tema de que no puede activar a Baldein Vamos a hacer una evolución óptima de Baldein en torno 4 Pero Garyu aquí va a picar Y le va a estar picando todo el rato Lo bueno, la partida se puede alargar lo suficiente Como para poder decir que hace cosas Ahora debería jugar a Toth Ahí está Sai, tío, siempre hay que ganar protagonismo Es un divo Vale, pero la ha tido Bien, porque no tiene otra mecánica Donde tener arbolitos a esa parte de semana Pero no le importa perder uno Ya que tiene otro en la mano Así que está bien Si juega la rueda es mejor Que tiene dos ruedas En lugar de Es que tienes tres sinobus Tiene tres sinobus y va segundo O sea, juega la rueda A ver si te toca el shoot en doji Por favor No ¿Por qué juega Helio? Es que Y le ha pegado la cara Y le ha pegado la cara Que es lo más grave Bueno, pues viene un raptor Un raptor, un Delgastilo Mira, más rampeo La sinobus ahora No está mal Pero hubiera estado mejor Tener más opciones con la rueda Al fin y al cabo Vale, has dejado un 2-2 en mesa Sí, correcto A ver, esto es lo más seguro Lo otro era Me la juego para robarme el shoot en doji Bueno, al menos el fombus es un 3-3 Ahora con sinobus Limpias No, no, a ver Le va a pegar de 4 a la cara Que vale Es dracónico Y dracónico tiene muchas curas Sí, sí Sí, pero Es lo que dice Esta es la opción que más daño le da Así que ha hecho la opción de más daño Está bien Y más presencia en la mesa Está mejor realmente Porque además Nosotros que somos unos greedy No, no, pues Pero no Ciertamente está mejor Y no trádea con sinobu ¿Por qué? Ah, para que no se la pueda matar Otra cosa que no sea valdein Sí Es por eso Pues vale Al menos sale ganando el trádeo de mesa El único problema es que no le deja ningún bicho Para jugar una segunda sinobu Pero vamos Que ahora ese sigue pegando mucho daño Es decir Ahora sí que tiene que jugar una rueda Y a ver lo que le toca Pero por ejemplo Rueda y esqueleto No sería una mala opción No Todo lo que sea llenar mesa y presionar Lo que tiene que ser Aún así Con todos los recursos que ha destinado a la mesa Solo le ha quitado 5 vidas Y Me parece poco Ahora mismo Ahí, ahí Juega Juega una rueda Bien Casha Y Le viene a tot Mira, pues tot es perfecto Tot es lo mejor que puede jugar ahora mismo Es otra fuente de robo Es un bicho más Mita el super goji que no lo tiene Más Mesa Porque el esqueleto legendario Gastar la hora es una tontería Está tensando incluso a Miyako Para que lo aguante más La mesa Pero si juega otra cosa no Mejor tot Tienes que buscarte tus cosas Y evoluciona a Miyako Vale, perfecto Sí Eso está muy bien hecho A ver, la Miyako esta ya no tiene la defensa Lo único que hace es que diversifica los daños Para que si muera uno Quede otro con una amenaza considerable Que no destine todos los recursos a un punto Porque el draconigo tiene mucha capacidad de matar a un único bicho Como hemos dicho antes Pues ahora tiene que limpiar un poco la mesa Si no está mal Sí A ver, primero empezará con el maná Ahora Y el garyu le va a doler no gastarlo el siguiente turno La verdad Doble dragón A la vuelta A ver, debería jugar ahora mismo el descanso del páramo Jugar el árbol Y el garyu Y el garyu Esa es mi idea Porque el garyu en forma defensiva lo evoluciona Y ya tendría todo lo que necesita A ver si le toca otra cosa mejor Pero solo podría ser un guía Puede hacerlo de forma ofensiva Buscando el natal, eh No le mataría ni en coña, eh Sobre todo Bueno, ahora le acaba de entrar Sí, tiene otro dragón Son cuatro aportales, doce, ¿no? Doce, catorce, dieciséis, no Juzgando esto A ver, piensa lo que tiene en la mesa ese Ahora mismo Tiene seis de daño por aquí Y todo eso Ya ha jugado el garyu Pero sin el dragón Que le ayuda Sí, simplemente para no morirse Básicamente puede tener letal Si no Vale, le ha picado de tres Y ahora ya con eso Si no se muere Si no se muere Tiene tres por cuatro, doce Y ya está, es letal Es letal Ahora mismo los árboles Hacen tres de daño Pues es justo letal Menos mal que tiene el jinete Si tira el jinete Seis, siete, nueve Ah, pero no tiene, no tiene No tiene aumento Puede, puede estrellarse No, pero puede estrellarlo con la evo Y se pone en diez De vida Tiene que alejarse de De los quince de vida Que tiene ahora mismo No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta Hombre, es que Pero bueno, que Fíjate en el daño que tiene ahora mismo Es que no es doble dragón Es que es triple dragón Y le ha ido haciendo buen bufo Es que juega tu entorno a triple dragón Pues ya está, ha perdido Esia se nos va en la primera ronda Está maldito el pobre Llega siempre al topocho Y al final Le salen malas cosas Es que Mira Esia, pobre Tiene tela Eso duele Mira, está nervioso Pero voy a jugar en torno a Perdona, perdona Perdona, triple dragón La cara de Encia, tío La cara de La cara de la desesperación Dice, pero por favor, tío ¿En serio esto a mí? Y además el daño justo, tío Justo daño, tío Es que era lo único que le mata Sí, era Era exactamente Lo único que le podía matar Es que la ha jugado bien Es que la probabilidad de que te hagan triple dragón No es muy alta Ha tenido mala suerte Eso no se lo podemos negar Ha tenido muy mala suerte Es que si no tenía esa jugada ganaba Es que no había capacidad alguna De que pudiera limpiar toda la mesa Que él le había presentado Era estrictamente imposible No, es otra Yo cuando te he dicho Sí, se puede curar de cuatro Pero esa es la típica De que estás viendo la mano del rival Y eso no es realista Gracias por el follow Todo está elegante ¡Gracias!